hola gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal hoy nos encontramos en el nivel editor seguro que vamos a jugar un nivel que menos han logrado ya sé jugaremos fernas flo y curvy yo también haría lo mismo con mi cabinchol y mi perrita que está allí a ver seguro que ustedes me van a ayudar tiene un poco más de perfectividad a ver si me van a ayudar un poco porque ustedes se acuerdan cuando lo querían pasar y no lo pudimos pasar uy la ola tiene un tiene un poco más de estabilidad a ver se puso moda ovni estoy muy listo para que venga curia a matarme a mí bueno uy me encantan las las cosas que tira uy dios mío como lo hice ese salto uy 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 dios mío el salto ese lo hice tan bien que no sabes cómo pero bueno ya perdí por no conseguirme un calmante les pasa me pasa por no conseguirme un calmante pero igual casi va a decir que me calme un poco pero bueno que no vamos a intentar hacer esto quieren pero no sé si trae monedas esto para que agarremos juntos porque las monedas me encanta agarrarlas y curia y por favor no me mates y dios mío culi no me mates pues por favor le pido que no me mate señor y dios mío culi no saltes por favor te digo que no hagas ese salto pero ustedes seguro que me van a ayudar a pasarlo hay así el problema es concentrarse para que el mundo sea un poco fácil y no sea tan difícil a dificultad y bueno eso le hemos hablado de 200 mil 200 mil 514 veces a ver a ver a ver hoy no dejá bien chor y que te dije cálmate un poco sin juega sin ponerte nervioso voy a ver a ver a ver vamos eh si me van a ayudar miren 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 eh listo para bus curia listo para el bus de curia a ver me encanta lo que está haciendo curia lo amo cuando con mi corazón a veces lo odio a ver yo haría lo mismo con jamín chor y nala que ya lo estamos estrenando bueno yo solo lo estoy estrenando a ver a ver el próximo modo robó de esto a ver a ver a ver ay no como no había saltado que raro que raro que no salte a ver bueno lo intentamos de nuevo quieren porque esto ya sé que es difícil de hacer pero bueno bueno ya lo vamos a pasar tranquilos eh el problema es tranquilizarse y no estar nervioso porque ves que mi cerebro si no va a volver varias veces a la normalidad uy bueno tranquilo 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 Curly tranquilízate un poco Curly por favor a ver uy ay no Benjamín Chori ves había una moneda en el agua no la habíamos agarrado bueno hay monedas para para agarrar bueno bueno tranquilícense Dios mío Benjamín Chori ah ya sé el problema es que tu cerebro se queda pegado a la modalidad del robot o sea luego va normal luego se pone inversa varias veces y tu cerebro se acomoda al inverso a ver tu cerebro vuelve a la normalidad tu cerebro hace crash y ya no regresa a la normalidad pero cuando regresa eh a la normalidad eh tu cerebro se acomoda a lo todo es el cerebro se acomoda ves ay no Benjamín Chori le dije que te acalme pero por qué tú no me haces caso a ver mire mejor me callo mejor me callo estoy hablando mucho y no me puedo concentrar ahí está vieron ¿no? uy un clic un clic a ver a ver a ver uy Dios mío no Benjamín Chori ¿qué te dije? juega tranquilo sin ponerte nervioso porque así no lo vas a poder ganar más pero bueno mi cerebro lo entendí un poco bueno 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 tranquilos lo vamos a pasar porque ah ya sé el problema es calmarse el problema ahí está perfecto ahí está perfecto mi cerebro lo controla ahí está mi cerebro lo controla lo controla mi cerebro a ver ahí está perfecto el problema es que no me puedo concentrar bien el problema es que no me puedo concentrar bien ay no como no sé cómo decírtelo Benjamín Chori no sé cómo decírtelo juega tranquilo Dios mío hoy tengo un mal día a ver a ver a ver pero pero estoy jugando este nivel porque muchos a veces me dicen que si no voy a poder pasar el ferna flip-curly a ver para mí yo estoy estrenando mi propio nivel que es Benjamín Chori como la que tengo allá en mi en mi barrio del patio a ver pero tranquilos ahí está perfecto le doy su dinero uy Dios mío uy en esa parte casi perdía a ver Fernanfloo el crack el crack a ver en esa parte es por donde yo perdí que más maleducado soy con Geometry Dash miren no sé qué voy a hacer no sé si desinstalarlo no sé porque únicamente si es tan difícil los niveles pero bueno no lo voy a desinstalar no voy a decirlo no me voy a cansar de jugarlo solo voy a decir me encanta jugarlo porque me gusta me encanta el el juego yo soy más evidente y inteligente con el juego y encima gano muy rápido a veces a ver estoy saltando a ver miren uy esa parte no era tan difícil uy había una moneda a ver Fernanfloo el crack el crack yo también me diría lo mismo Benjamín uh había una moneda Benjamín Chori el crack me diría yo porque a veces uy el ovni que no es tan difícil es ¿no? ay no encima ya perdí ya perdí amigo wey a ver yo estoy el pase lo estoy haciendo perfectamente bien aunque igual un poco mal me salió esto pero bueno tranquilos eh ah ya sé el problema es que me tengo que callar miren estoy callado estoy callado ay no Benjamín Chori miren este nivel es el difícil pero bueno hay veces que a este juego yo no lo puedo describir con palabras y simplemente con hechos lo puedo describir y cuáles son esos hechos de jugarlo porque me gusta así que me encanta jugarlo yo sé que le he retirado este juego pero igual es hermoso me encanta jugarlo aparte trae muchas modalidades muy difíciles que a mi no me gustan a veces pero las tengo que hacer igual si es tan difícil si ponen una cara de diablo porque las caras de los niveles eso significa para ver si es tan difícil una dificultad o fácil porque a ver seguro que quiero que me ayuden a ver uy dios mio se salto no cada vez que agraste la moneda ya perdiste pero que rarez que tengo en mi cabeza pero bueno quieren que no agarremos ninguna moneda entonces o bueno como yo quiera bueno como yo quiera pero bueno después nos fijamos cuanto tiempo llevamos porque si no cuando a ver a ver a ver ahí está perfecto le doy su dinero le doy su dinero bueno no lo compré yo el juego solo lo instale en APK lo instale a ver uy estoy saltando muy duro uy dios mio como a ver a ver no se que no se que tiempo no se que tiempo llevamos a ver este tiempo hemos llevado pero bueno gente esperemos que les haya gustado el nivel más difícil del mundo les voy a decir que nunca más lo jueguen pero bueno gente esto ha sido todo disculpen la molestia chao no se que no se que no se que tiene esto ha sido todo lo mismo no se que no se que es todo